Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos hoy con Tomás de Rementería, Arturo Esquella, Rodrigo Uribe y Jaime Barrient. Don Tomás, frente a las propuestas que hacía el diputado Esquella. Es decir, a ver, más que propuestas yo le sentí afirmaciones y ahí están nuestras claras diferencias. Es decir, entre el lucro y el locro, el tema de las lucas. Porque le vamos a poner 4.000 millones que ya el ministro Hacienda dijo que no eran frescos sino que los íbamos a sacar de ocho para que no se asustara nadie. Vuelvo a decir, este no es un problema de lucas. Este es un problema de filosofía de la sociedad que queremos hacer. Pero te voy a contar una historia. Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de Chile. Cardenal Silva Enrique. Convence a Jorge Alessandri y se funda INACAP, Instituto Nacional de Capacitación Profesional. Es decir, en el fondo, la Universidad de los Trabajadores. El mérito que te exigía para estar ahí era ser trabajador. Con el mismo convencimiento, en la Universidad Católica, recibiendo fondos del gobierno, se crea el DUOC. ¿Qué es el DUOC? Dirección Universitaria Obrero Campesino. Departamento Universitario Obrero Campesino. Cuéntame, ¿cuántos obreros y cuántos campesinos hay en el DUOC hoy día? Y los jesuitas le enfocaban. Entonces, ¿qué es lo que te crea? Que cambiamos el enfoque. Todos a la universidad, todos van a ser profesionales. Todos hacen como que... Entonces, contamos un cuento que hoy día, los que trabajan con sus manos, los que crean con sus manos, tienen espacios, no están aquí. Y el error principal de todo este concepto de la educación privada es que se financió la demanda y no la calidad. Se financió la demanda. Es decir, como un producto en el mercado. Tú mismo lo dijiste. Igual que comprar... Que el interés no sea el mismo que comprar un... Entonces, el concepto es como ir al supermercado. La gente que tiene plata compra la educación. El que no tiene plata, el Estado le pasa un vale para que vaya a comprarla. En lo primero, totalmente de acuerdo. Eso no es. Gracias, Tomás. Jaime. A ver, yo aquí distinguiría dos planos. Primero, en materia de enseñanza primaria y secundaria, yo creo que ha habido un avance bastante importante. Los liceos de excelencia digan lo que digan y por lo demás la misma CEP lo refleja. Tiene un amplio apoyo popular, una amplia adhesión. Es una medida que va a encaminar por el buen camino. Las facultades, los directores para poder armar sus equipos. La renovación de docentes. Las becas de excelencia para fomentar el ingreso de alumnos de primer nivel a pedagogía. Yo creo que son medidas muy concretas que van bien encaminadas y cuyos resultados ciertamente no los veremos hoy, sino que probablemente en dos, tres, cuatro, cinco años más. Luego, en materia de educación técnico profesional y universitaria, yo creo que hay tres o cuatro medidas que cabe destacar, fuera de las que ya ha mencionado el diputado Esqueña. La primera, que por primera vez en mucho tiempo, van a haber becas para poder estudiar carreras técnico profesionales de verdad. Y en un número relevante. Porque hasta hace algunos años atrás, solo existía financiamiento del Estado para carreras universitarias y en universidades del Consejo de Rectores. Y eso hoy ha cambiado. Y hoy entonces aquellas personas que quieren estudiar una carrera técnico profesional van a tener el apoyo del Estado. Luego, se va a modificar el crédito con la naval del Estado. Ahí también hay una reforma sustancial, que yo me imagino que ustedes la habrán escuchado también. También se va a modificar el fondo solidario, otra reforma sustancial al sistema universitario. Entonces, yo diría que aquí hay por lo menos diez reformas y propuestas muy, muy concretas que simplemente hay algunos líderes y parte del movimiento estudiantil que las ha desechado sin siquiera estudiarlas. Y lo mismo han hecho, desgraciadamente, los políticos de la concertación que debiesen tener la responsabilidad de sentarse a la mesa de conversar. Y por último, muy breve, muy breve, muy breve, muy breve. Me lo quitan después. Decir lo siguiente. Que la educación sea estatal no asegura la calidad. Y hay algunos que pareciesen creer aquello. Entonces, yo creo que ese mito también hay que sacarlo. Que sea estatal, la educación no asegura que sea de calidad. Ok. Muchas gracias. Ahora ya viene excepcional la buena. Rodrigo, en la época de la República, cuando usted todavía no nacía, la educación, la edad del Estado, y la mayoría de los gastores hoy día, y también los sacos de harina, y quedaban todo. Cuando habían cien mil estudiantes, Tomás, universitarios, hoy hay un millón. Es que antes había que tener 650 puntos. Y haber salido una familia rica que te permitía centrar a la universidad. A ver, Rodrigo Uribe. Mira, yo creo que en torno a las propuestas, efectivamente yo creo que el diagnóstico es compartido hoy día casi en un consenso. Por ejemplo, hoy día el aporte que se hace a las universidades tradicionales es de un 20-30% del presupuesto real de las universidades. Lo cual no implica que las universidades tradicionales se tengan que financiar. En ese punto, lo que han planteado los jóvenes y los distintos actores de la educación ha sido terminar con el lucro en la educación que no tiene por qué tener un financiamiento por parte del Estado a aquellas entidades que tienen fines de lucro. Y en eso han sido bastante claros. Y en eso no ha quedado claro la propuesta que planteó el ministro Boone. En sacar a los estudiantes de los sistemas municipalizados tiene que ver también con una propuesta media ambigua que planteó el gobierno. Es decir, a los que tengan menores desempeños los vamos a sacar del municipio, los vamos a generar en nuestra entidad. Yo creo que efectivamente cuando se ha visto que en definitiva el sistema municipal definitivamente no le ha dado el ancho. Y lo que decía Tomás es muy cierto en este libro y queda en varios documentos a la vista que la educación municipalizada definitivamente no le dio el ancho, no tiene las capacidades, no está generando. generó cobertura, pero no generó calidad. Y en eso efectivamente yo creo que cualquiera hoy día que tiene un hijo pensaría dos o tres veces en meter un hijo a colegio municipalizado. Además hay una emigración clara desde los estudiantes de la educación municipal a la subvencionada particular y a la particular directamente una emigración que hoy día es y que hoy día yo creo que además con los paros y con todo va a crecer la tendencia. Gracias, Rodrigo. ¿Y me dejas corregir un dato? No sé si es que al tiro hacemos... O había cambiado de pregunta. Yo quiero cambiar de tema, digamos. Solo entonces hacer una corrección. Es que dice que lo que le dio cobertura... Rodrigo nos dice que lo que le dio cobertura a la educación es el sistema municipal. Eso no es así. Lo que le dio cobertura es precisamente el sistema particular subvencionado. Y lo que da una mejor calidad precisamente cuando hay personas que tienen vocación de enseñanza a cargo de la administración. Y eso no son precisamente los colegios municipales sino que son los particulares. Se han subvencionado o no. Fueron los dos actores. Lo que pasa es que además se generó una preocupación especial de los otros gobiernos en términos de la infraestructura. Pero no en la calidad. Yo quiero cambiar de tema. Decirle que nuevamente Sebastián Piñera le ganó a Eduardo Frei. Pero le ganó en que el peor evaluado en la historia de los últimos presidentes era Eduardo Frei con un 28% en 1999. Y ahora Sebastián Piñera sacó un 26% en la encuesta CEP. Y yo quisiera que tocáramos este tema de la encuesta, digamos, porque realmente qué significa sacando la talla esta de Eduardo Frei con 70%. Pero, ¿qué piensan ustedes de este resultado adverso que tiene el presidente, la alianza del gobierno, la oposición, la adhesión a los políticos? En fin, ¿cuál es la visión que tienen ustedes sobre esto? Diputados, ¿qué hay? No, yo creo que este 26% es fiel reflejo de lo que está pasando y lo que hemos estado comentando en el primer bloque del programa. Es precisamente la gente en la calle diciendo cosas absurdas y llevando eso, digamos, como bandera de lucha. Obviamente que eso le rebota a la popularidad del gobierno. Ahora, no es menos cierto que el gobierno ya adoptó medidas. Creo que el cambio de gabinete, que obviamente no se está viendo reflejado en esto, porque el trabajo de campo se había hecho con anterioridad, efectivamente va a cambiar sustantivamente la evaluación. Yo creo que lo que está haciendo hoy día el ministro de Economía, don Pablo Longueira, es realmente ir al hueso, es centrarnos en lo que fue, no una promesa, a mí me gusta hablar de promesas de campaña, pero una esperanza de campaña, de que efectivamente a este gran bloque de personas que les encanta llamar de clase media, y yo los llamo los olvidados de siempre, efectivamente ahora les va a llegar, ahora hay un gobierno que está preocupado de ello, ahora hay alguien que defiende los intereses del consumidor, ahora hay alguien que le pone freno a los abusos de las grandes compañías que muchas veces olvidan de que están tratando con clientes y esos clientes da la casualidad que son seres humanos. Todo eso se está haciendo cargo el ministro de Economía y eso me parece muy bien. Yo creo que la conducción política que tanto hemos criticado y que yo mismo critiqué, de alguna manera se ha visto reforzada también con la inclusión en este comité político del mismo Pablo Longueira y la entrada de Andrés Chaui. En fin, yo veo un cambio, creo que esto se va a empezar a reflejar, esperamos que también nos colabore la situación, digamos, en materia de educación que terminen los paros y sin ninguna duda van a empezar a subir las evaluaciones del gobierno. Toma de herramienta, Díaz. Oye, qué milagro, me lo sé, Díaz. Sí, por favor. ¿Esto cortito no lo hace? ¿Se quiere agarrar a la cola? No, lo divertido de lo que decía usted es que la mayor capacidad de rechazo de un presidente desde el retorno a la democracia fue un 38% de Eduardo Freire. 28. No, de rechazo. 28. No, de rechazo. Así de rechazo, claro, de rechazo, claro. No, fue 48. ¿40? No. 48. No. En la misma set. No, te estoy hablando, te estoy hablando. Bueno, pero ahora tiene 53. Está el punto, el punto. Entonces, indudablemente que el punto de que te rechacen es más o menos serio. Y coincide con lo que decía el diputado Esquella que me gusta porque veo que también según las encuestas que ya hay alguna don Joaquín va a embajada y don Pablo como dijo él casi el poeta don Pablo y lo nombró tres veces a lado don Pablo va a solucionar todo. Él desde el Ministerio de Economía refuerza toda esta filosofía. Oye, perdón, pero para Ricardo Lagos fue San Pablo o acuérdate cómo le pegó la yugadita en el momento que está... Ah, bueno, sí. Sí, pero ¿quién le fue a dar respiración boca a boca a Piñera cuando estaba perdido en la derecha? El Páncer. Ah, sí. Acuérdese. Es un insulso. Lo estaban velando a Piñera cuando se llegó a Piñera. El Páncer, Ale... La vida es transversal. Se ayuda. La política es... Por eso que la gente tiene aburrimiento con ella y muy fuerte y mientras no nos demos conciencia de eso yo creo que Pablo Longueira efectivamente es un tipo que tiene bastante claro que este cuento se le pasó la mano a los del dinero de extorsionar a la gente pisotearla desde los bancos o de los lugares de consumo y esa cosa tiene que cortar. Los bancos están para hacerse un negocio pero para respaldar a la gente y no para lo que... Entonces yo creo que tiene una visión que le va a aportar. Espero que sea... Yo le digo, por ejemplo, yo espero que don Pablo Longueira como dices tú, don Pablo tome el tema de la AFP. Hombre, la pérdida que se le ha producido a la previsión de la gente es una monstruosidad y se han hecho los locos. Gracias Tomás. No solamente eso, con esta baja de las acciones del día no se jubile, no se jubile, espérese unos dos añitos o tres añitos por jubilarse. No vale la pena ni por casualidad pensar en jubilarse. Sigamos... Bueno, estábamos comentando la aprobación del presidente Piñera y de su gobierno. La verdad es que yo creo que bueno, ciertamente que a veces llama la atención que está dando la situación del país como está, es decir, con una economía relativamente sólida, creciendo bien, con un desempleo también cediendo, con un porcentaje de satisfacción de la economía. ¿Cediendo o sediento? Porque no me queda tan claro, no me queda tan claro. Sediendo, sediendo. Lo bueno es que ya... Lo que ya es bueno es que Jaime me está diciendo relativo. Sigue Jaime, perdón por él. Relativamente. Por la última semana yo, pero me parece bien que le pongamos un poco de risa a este panel. Fíjate que en la misma CEP que estábamos comentando ante la pregunta de si los chilenos se consideran, digamos, o cómo consideran su vida, un 70%, un poco más, creo, dice que está satisfecho con cómo se desarrolla su vida. O sea, en general la gente ve buenas perspectivas, sin embargo, el gobierno indudablemente tiene problemas. Estamos jodidos pero felices. Jodidos pero felices. Y sabes que yo creo que hay dos cuestiones centrales que podrían contribuir a explicar este fenómeno. El primero es que yo creo que a nuestro gobierno le ha faltado digamos la fortaleza, el liderazgo para gobernar con nuestras ideas. Yo creo que a veces hemos cedido a la tentación de gobernar con algunas ideas de la concertación. Muchas de ellas muy buenas, ciertamente. Pero yo creo que nosotros tenemos que atrevernos a gobernar con nuestros postulados porque fuimos elegidos para ello, para gobernar con nuestros principios, con nuestra forma de ver la sociedad. La copia siempre es más mala que la original. Siempre. Entonces, si tratamos de hacer las cosas como lo habría hecho la concertación, siempre nos va a resultar peor que a la concertación. Yo creo que nosotros tenemos que tener la valentía y el coraje para gobernar con nuestras ideas. Y lo segundo que creo que lo explica es que el desarrollo y el crecimiento económico no ha llegado a todos. Hay una parte importante de los tirenos de nuestra población que no se ha visto beneficiar. Yo creo que eso es lo que hay que corregir y en eso está el ministro Pablo Longuero. Gracias. Rodrigo, ¿y qué opina de que al... Se lo comunicaré ellos a don Pablo porque va a almorzar al frente así que... ¿Qué opina de que el 61% de los chilenos el presidente Piñera no le da confianza pero que al 71% considera que Golvón no plus ultra y está pegadito con la presidenta ex-presidenta Bachelet? Mira, yo diría antes que eso dos cosas o sea, la gente que votó por Piñera hoy día no lo está apoyando ahí hay un... ¿no se ha dicho? Bueno, la mitad. Hay un porcentaje importante de la gente que votó que lo apoyó hoy día lo rechaza. perdón, pero la gente que apoyó la consultación es lo mismo seamos objetivos la gente que votó por alguien sin duda pero quien tiene mayor responsabilidad hoy día de ejercer es el gobierno hoy día y los actores políticos pero creo que además en todos los atributos efectivamente cae el presidente en todos los donde genera alguna fortaleza hoy día cae yo creo que es preocupante segundo decir que obviamente al sistema político y a los políticos obviamente esto le tiene que preocupar porque no le conviene a nadie no le conviene a nadie segundo claro hay dos figuras que están fuera de este cuadro y que salen por la libre en términos de que la gente les cree tienen una credibilidad importante y tienen sus atributos ahora eso todavía digamos no hay un asociamiento con el gobierno no se logra porque anteriormente en todas las encuestas y esto es una tendencia el gobierno estaba bajo el presidente y hoy día están casi igualitos entonces ojo y eso es preocupante y en cuanto a las figuras de Goldberg yo creo que claro Goldberg representó una figura emergente hizo todo el rescate hizo toda una una vía comunicacional en términos de lo que se planteó en su momento es una figura fresca además que no viene del mundo político por lo tanto sus atributos tienen que ver con otra con otra experiencia y por lo tanto yo creo que obviamente va a seguir más o menos se va a mantener yo lo veo además que no se mezcla con el gobierno mucho él tiende a separar y hacer su cuento propio y hoy día además como ministro de obras públicas yo creo que va a seguir más o menos lo mismo mediáticamente lo mismo gracias nos debe quedar poco tiempo yo quisiera que cortito pudiéramos darle una vuelta una cosa que a lo mejor alguna gente está muy preocupada esta semana se vino abajo la economía en Chile en la bolsa la economía de los ahorros la economía de la inversión la persona que tenía plata y se vino abajo la economía de los fondos de la AFP en el fondo porque si en un par de días estamos abajo la bolsa un 5% significa que eso repercute hasta en el cálculo de la pensión que viene de la persona más adelante ¿cómo ven este tema para finalizar? yo no soy economista pero es evidente que tiene que ver con lo que está pasando a nivel mundial si nos están diciendo que la principal potencia económica en el mundo está a punto de liberar básicamente ¿tú crees que viene de eso? pero por supuesto en una economía global de todas maneras o sea es un factor relevante yo estoy dispuesto a ser su asesor financiero bueno usted tenía acciones todavía tengo no pero tenía y la invirtió en otra cosa que al final va a ser más el mensaje es que no te jubiles no 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 vamos a jubilar yo lo único que me gustaría acotar es una cosa que como decían de Goldberg todo es como llega la información porque cuando los tribunales resolvieron que había sido arbitrario la modificación de los contratos de los ciudadanos clientes de Senco Sud porque pasó colado esto el gerente general de Senco Sud era el señor Goldberg y el fiscal era el señor Bulnes en tu minuto sobre este tema de economía no estoy diciendo mira es como se maneja la información Tomás le pegó una mordida a los 71% de Goldberg en términos económicos ¿tú también crees que es un tema que no hay que preocuparse que queda un resultado yo creo que si hay que preocuparse lo dijo el otro día el ministro de Hacienda y digamos yo creo que Arturo no quiso decir que no hay que preocuparse lo que dijo es que esto de los últimos días en la bolsa de comercio en Chile se debe a las turbulencias que hay en los mercados extranjeros Estados Unidos y también en todas las plazas europeas con Italia también al borde del precipicio con España con Portugal amenazando con eventualmente retirarse del euro ciertamente que la situación es complicada caballero muchas gracias un minuto para cada uno para que se puedan hablar decir y expresar lo que quieran muchas gracias señor Uribe señor Esquella señor Rementería señor Barrientos su minuto señor Uribe bueno yo quería comentar algo que pasó hoy día en la comuna de Quilpue que creo que es importante hoy día se presentó junto a una de las universidades no tradicionales la universidad de Viña del Mar un estudio referente al parque urbano yo creo que era un anhelo de la ciudadanía en términos de generar ahí un diseño preocuparse por ese sector que estaba medio olvidado de la comuna y de generar un gran parque urbano yo creo que sin duda recoge buena parte de los anhelos de la ciudadanía de Quilpue y recoge también la preocupación que ha tenido el municipio de Quilpue por ese sector yo quiero aprovechar este minuto para hacer una denuncia Rodrigo he ya recibido varios testimonios de personas particularmente de apoderados de colegios de la comuna de Quilpue que me han dicho que sus hijos están siendo amedrentados por parte de niños de jóvenes que se instalan afuera de estos colegios que provienen evidentemente de colegios que están en toma y que los incitan a tomarse el colegio o apagar las consecuencias yo quiero decirle a todos los vecinos que nos están escuchando que yo tengo un equipo de abogados que va a preocuparse de defender los intereses de las familias honestas que viven no solo en Quilpue sino que en toda la región de Valparaíso y si es que hay alguien que tiene denuncias contundentes como las que me han hecho llegar que por favor me lo diga porque tenemos que ponerle pares a esto tenemos que restablecer el orden muchas gracias don Tomás cuidado porque los demás también son honestos piensan distinto pero eso nos coloca en juego alguien que va a mededrentar esa persona no es honesta don Tomás bueno estaba yo diciendo entonces usted dice yo puedo decir cuidado de como se le margina la honestidad a la gente yo lo único es insistir lo que he dicho la otra vez y la encuesta se lo dice las autoridades tienen que escuchar a la gente para eso están y la concentración tiene que escuchar a la gente es decir los políticos tienen que escuchar a la gente la gente se aburrió de que la pasen por el aro la gente descubrió que actores de la concertación no cambiaron muchas cosas que se debieron de cambiar porque entraron a formar parte de algunos negocios que venían eso la gente lo descubrió y la gente hoy día quiere ser escuchada respetada y cambiar cosas fundamentales como son la educación y la salud en este país muchas gracias don Jaime decir Rodrigo que seguimos muy atentos a las decisiones que se tomen relativas a los fondos de la venta de las acciones que tenía Corfo en el Val estamos contentos por los anuncios que podrían beneficiar a la comuna de Viña del Mar a Reñá al sector de Reñá acá también al interior pero como porteños decir que esperamos esta vez no quedarnos debajo de esta micro necesitamos también recursos para eso hay un proyecto largamente postergado como lo es el soterramiento de la línea de ferro entre Varón y Puerto que esperamos en esta oportunidad si se pueda concretar muchas gracias caballero muchas gracias concejal muchas gracias señor Uribe muchas gracias diputado muchas gracias concejal y a usted que nos está mirando les recuerdo les vuelvo a recordar que estamos desde San Antonio hasta Los Andes en tres frecuencias somos su canal regional somos su voz local somos Quinta Visión que estén ustedes muy bien que estén ustedes ¡Gracias!